Simulando un cortejo fúnebre, los trabajadores de la Corte Superior de Justicia del Santa, quienes acatan desde hace 15 días una huelga indefinida, bloquearon por varios minutos la carretera Panamericana Norte a la altura del vivero forestal de Chimbote. De esta manera, provistos con dos ataúdes y movilizándose a paso lento, los servidores recorrieron la avenida José Galvez hasta llegar a la altura del vivero, lugar en el que quemaron de manera simbólica los cajones que llevaban el rostro del presidente de la República, Ollanta Humala, y del expresidente del Poder Judicial, Javier Villestein. Esta situación originó que decenas de vehículos de transporte pesado y buses interprovinciales paralicen su recorrido y se aposten en plena vía, generando el malestar de los pasajeros. Ello hasta que la Policía Nacional intervino para restablecer el tránsito. Minutos después, los protestantes retornaron a la sede judicial que lucía con un muro de la vergüenza impregnado con los nombres de cada uno de los trabajadores que no se sumaron a la huelga. Además, quemaron varios archivos de los casos emblemáticos en la región. A la una de la tarde, dos de la tarde, todas las bases sindicales debemos estar reunidos para ver cuál ha sido la respuesta, cuál ha sido los resultados y frente a ello tomar las estrategias correspondientes. ¿De ser negativo a la respuesta del Congreso? Bueno, de ser un aspecto negativo definitivamente vamos a radicalizar esta medida porque nuestra huelga, ojo, son con derechos laborales adquiridos en el año 2012.